Mexicanos, que eran mexicanos, su corte y su mar. Música Y acercarse luego, y acercarse luego, y acercarse luego al oír cantar. A Juan Diego la virga y le grito, a Juan Diego la virga y le grito. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer cantar. Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer cantar. Música Ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Música ¡Bravo! Música Música